El mensaje de hoy se encuentra en Isaías 48 y en el Salmo 37.4. Es un mensaje necesario porque vivimos en un tiempo muy acelerado, donde estamos buscando el refugio, buscando soluciones en lugares errados, en vecinos o en compañeros de trabajo, en familiares, en todos lugares menos en el amigo fiel que tenemos a nuestro lado, que es Dios y su palabra. Esta canción se llama Encomienda al Señor tu camino. La hierba se seca y la flor se va, la palabra de Dios permanecerá y así será para siempre. De aquí que Jehová y el Señor vendrán con poder y su abrazo señoreará, que con Él viene la recompensa. Deléctate a sí mismo en Jehová, las bendiciones te concederá, que conmienda al Señor tu camino. Deléctate a sí mismo en Jehová, confía en Él y Él actuará, que conmienda al Señor tu camino. Deléctate a sí mismo en Jehová, confía en Él y Él actuará, que conmienda al Señor tu camino. Deléctate a sí mismo en Jehová, confía en Jehová, confía en Jehová. Ahí está Aquí está Y lleguete a ti mismo en Jehová Las bendiciones te concederán Encomienda al Señor tu camino Y lleguete a ti mismo en Jehová Confía en él y en la cubana Encomienda al Señor tu camino Y lleguete a ti mismo en Jehová Confía en él y en la cubana Encomienda al Señor tu camino Encomienda al Señor tu camino Encomienda al Señor tu camino Empecialmente al Señor tu camino Encomienda al Señor tu camino Amén.